¡Oh my God! ¡Moshing it up! Hola a todos, aquí ya saben, Gusef. Esta vez les voy a traer un juego llamado Friday Night Funkin. ¿Cómo se? Es Funkin, Funkin, de Funk, no del otro F. Y es un juego bastante peculiar, me llama mucho la atención el estilo y la música. Son bastante simples, pero a la vez muy buenos. Vamos al modo historia. Pensé que ya habrían inundaciones del juego. Pero solamente lo he visto en... ¿Inglés? Creo que no muchos lo han jugado en español. Así es que, vamos a probarlo. El tutorial. Buen ritmo para el tutorial. Izquierda, derecha. ¡Ay! ¡Vaya el tutorial! Por segunda vez. ¡Ah! Flashbacks de Hidden Deep vienen a mi cabeza. ¡Ay! Señal perdida. Estableciendo conexiones. ¡Ay! ¿Quién se muere en el tutorial? El juego es sacado de Newgrounds. Quien sea nuevo, Newgrounds era una de las páginas más grandes de Flash que existía. Pero, obviamente, tuvieron que cambiar su formato por Diciembre. Por la muerte de Flash, básicamente. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Fallé el tutorial. ¡Casi! No sé qué me espera, entonces. ¡Oh! Así, como decía. Normal, artificial, fácil. ¡Normal! ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1, go. Básicamente la historia es que... Trato de salir con la hija de este señor aquí presente. Es muy peludo. Pero... Para eso me tiene que aprobar en... Música. Bueno... Rap. Hip Hop. Algo así. Es vocaloid. De nada. Hay que ven. impon voitaine viewers. No,ery. No,ery. Pu. Puf. Ii. ¡Siguiente calcio! ¡Está bueno! ¡Siguiente calcio! Ah sí, parece que su padre es malvado Me llama a matar si no paso las pruebas para salir con su hija ¡Ah! Clásico de Newgrounds El juego es totalmente gratis Los animo a que lo intenten Recuerdo que esta canción venía en el trailer ¡Muy buena canción! Me parece que van a ir saliendo más personajes No hay muchos No sé cuántos sean en realidad El juego se va actualizando Es genial Y es gratis ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Son robados! ¡Ah no! ¡Gratis! 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 ah si? ah si? ah como la ves? beep bobo beep ah me atacas con más beep bobo beep me quedo el beep bobo bobo no para no 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 si no no beep bobo ataca no 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 tu mamá la tuya no 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 ay 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 ah muy buenas canciones no pero tienes el tutorial ah si ya empezas el tutorial ya me bloqueo las de mana 2 que esos no son los personajes del señor pelo? Pico De Pico School Ah, que buenos tiempos Bueno, no, era muy pequeño para un Pico School Recuerdo ver la animación Del ascenso perfecto, creo Me dejo traumado No Ahora si es difícil Tu hija ahora es mía, señor Ahora, por favor, tápese los pelos Te voy a decir don pelos No, no me hagan ca... Aumenta la velocidad también Bueno, creo que eso iba a ser obvio La tuya, señor Pipapo ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Papito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ufff Me fallaba eso Uuuuuh Uuuuuh Va a huyar mi perro No es como para ropa Puede ser meter notas extras Y tener más calificación Ay, ay, ay ¿Cómo la ves don don eh? Nen, difícil Ahora su hija es mía Tres, tres, dos, uno Estaba jugando, señor Por favor señores a broma, estábamos jugando Lo quiero en su idioma Bueno, no está tan difícil Qué buena canción Las vocales son tan simples pero tan buenas Ahora soy hija, es mío Vamos Don, acéptenme en la familia y tápese los pelos Sigue lo más feo Digo, su hija es mía Don, su hija es mía Sí, mira esa cara de confianza No, estaba jugando No, no Bájale, bájale tantito Rápido Ok No, no No, esas son dos juntas No, no No La dificultad no es... No es progresiva Le suben demasiado De repente Pronto chiquita, pronto Esos ojos sin vida, tranquila Te voy a sacar de aquí No, no Rápido No me falles Tus enseñanzas no son nada en vano No, no Muchos a la vez No, no 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 Ya, párale Don, ¡párale! Es malvado Ya no quiero estar en su familia Ya, ya paso, ya paso Es horrible, Don, es horrible 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 ¡Gracias!